¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas sin la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura, con miedo Y por la oscura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero el flor Ese clave de tu bien y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Y hasta el fin Te querré Te quiero, te quiero vida mía Te quiero, no sé y día No he querido nunca así Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero el flor Ese clave de tu bien y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Y hasta el fin Te querré No fue suficiente haberte amado tanto Ni pagar tu amor amargo con la propia vida No fue suficiente abandonar mis sueños Ni vender el alma para que sintieras Algo por mí No fue suficiente vivir Traicionándome en silencio por ti Aún así te vas Y me quedo hablando sola Y hoy ya no me puedo mentir Ahora entiendo bien por qué a tu lado nunca fui feliz Es que tu bonito amor Era el tuyo por ti Era el tuyo por ti Solo tus sentidos Solo tus sentidos Que no siente nada Nada, nada, nada Era el tuyo por ti Era el tuyo por ti